Adictos digitales, sean una vez más bienvenidos a Droga Digital. Yo soy Benjamín, mejor conocido como el sobrino perdido de Lisa Su. Y bueno, como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando de tecnologías como vienen siendo DLSS 3, Frame Generation, FSR 3 y Fluid Motion Frames. Entonces, esto va a estar increíble. Los invito a que se queden. Así que, vámonos con la intro. Los últimos años, los grandes fabricantes de GPUs han estado buscando nuevas maneras para poder conseguir fotogramas como sea. Prácticamente, la competencia, como saben todos, anda muy ruda. Entonces, AMD no ha sido la excepción y hace un par de meses lanzó una tecnología llamada AMD Fluid Motion Frames que probablemente todos ustedes ya conozcan. En pocas palabras, esta tecnología nos permite casi que duplicar los FPS de nuestros juegos y así tener una experiencia muchísimo más fluida. Tal y como ya lo hace Nvidia DLSS 3, Frame Generation. Solo que con la enorme ventaja de que esta implementación también puede funcionar mediante driver. Obviamente, todo esto tiene ciertos problemas, como artefactos de imagen y un leve incremento en la latencia total del PC. Sin embargo, en mi opinión, los beneficios son superiores y en general sabemos que todos estos problemas que tiene Interpolar Fotogramas, tanto como en Nvidia como en AMD, van a ir mermando a lo largo con el tiempo. Y como ya ha pasado con otras tecnologías. Y también, como vayan implementando los mejores las cosas. Así que, en este video vamos a estar hablando no solamente de FSR 3. También vamos a estar hablando de Fluid Motion Frames, cómo funciona su implementación por driver y por qué son dos cosas totalmente diferentes. Primero, vamos a repasar un poco cómo ha sido todo esto. Esta tecnología sufrió varios retrasos desde su anuncio en el CES de Las Vegas a principios del 2023. Y no tendríamos noticias de la misma hasta que en la presentación de AMD en la Gamescom del 2023, donde nos dijeron que tendríamos disponible dicha tecnología hasta inicios del 2024. Como podemos ver, pues pasó bastante tiempo, ¿no? Pero para nuestra sorpresa, AMD anuncia de un momento a otro que puso a disposición un driver preview con la tecnología de AMD Fluid Motion Frames. Tecnología que, como ya sabrán, nos permite generar fotogramas intermedios y así aumentar nuestro rendimiento en los juegos. Hacemos este video porque notamos que la gente tiene muchas dudas al respecto. La gente no sabe cuál es la diferencia entre FSR 3 y Fluid Motion Frames y piensa que van a poder hacer funcionar dicha tecnología de interpolación donde sea, siempre y cuando sea una GPU AMD. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Y este problema no se limita a AMD. La gente tampoco parece entender que Nvidia DLCs y Frame Generation son dos cosas totalmente diferentes. Una vez aclarado lo anterior, vamos a empezar por AMD FSR 3. FSR, para empezar, es una tecnología de reescalado que surge de la necesidad de poder hacer funcionar juegos a mayores resoluciones sin la necesidad de grandes potencias de cómputo, con la menor pérdida de calidad posible. Por ejemplo, no es lo mismo calcular los píxeles de la resolución que es Full HD, 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto, que calcular los píxeles necesarios para la resolución 4K, que son 3840 píxeles de ancho por 2160 de alto, que son cuatro veces más píxeles. Ahora, la tecnología funciona de esta manera. Digamos que tienes un monitor de resolución 4K. Entonces lo que haces es renderizar el juego a 1080p y estirarlo hasta 4K. Pero esto provoca una pérdida de calidad en la imagen mostrada. Las cosas se ven borrosas, pixeladas, mal en general. Y esto no es una experiencia agradable. Es ahí donde entra FSR de AMD. Y hace la función de reescalar, perdiendo muy poca calidad de imagen. Aprovecha datos internos del juego en tiempo real para lo mismo, como vectores de movimiento, mapas de profundidad, entre otros. Y el desarrollador, muy importante, tiene que implementar la tecnología para que funcione. Como probablemente también has notado, hay varias versiones de esta tecnología de reescalado. FSR fue la primera versión que lanzó AMD en el 2022. Luego salió FSR 2 unos meses después con mejoras de calidad de imagen. Pero reiteramos, esto es únicamente el reescalador. Toma una imagen pequeña y la hace grande. Lo bueno viene recién hoy día, que ya tenemos FSR 3 en algunos juegos, como viene siendo Starfield o Avatar Frontiers o Pandora, que ya tienen un componente adicional que se llama Frame Generation, el cual se activa o desactiva de manera independiente siempre y cuando tengas habilitado el escalador de FSR. Y de hecho, para hacer énfasis en este tema, mucha gente piensa que si un juego incorpora FSR 3, va a poder usar esta tecnología de Frame Generation para duplicar sus fotogramas en cualquier GPU. Lo cual no es cierto. Triste, son buenas noticias, pero es la realidad. Son dos elementos totalmente diferentes y que no estrictamente van el uno con el otro. Y esto es porque FSR 3 está compuesto ahora por dos componentes, un reescalador y un interpolador, que si bien van de la mano, que tu equipo sea compatible con el reescalador no implica que puedes usar Frame Generation. Esto debido a que en tarjetas ya antiguas, como puede ser una ya muy popular RX 570, no tienen la potencia suficiente para poder hacer funcionar el interpolador. Sin embargo, sí podrías hacer funcionar el reescalador. Al menos hablando de juegos relativamente modernos. Si tienes la duda de cuáles series de tarjetas gráficas de AMD son compatibles con FSR 3 y también Frame Generation, aquí te estaremos poniendo la lista oficial de AMD de las mismas. Una vez terminado con lo anterior y entendiendo el reescalado, vamos con AMD Fluid Motion Frames. A grandes rasgos es un Frame Generation incompleto, porque no tiene acceso a todos los datos vectoriales y de mapas de profundidad del videojuego, por lo que a veces tienes que hacer algunas concesiones. En este caso, pues se desactiva de vez en cuando, ¿no? Para mantener la fluidez del juego. Ahora, utiliza una técnica que se llama flujo óptico, técnica que calcula la velocidad de los puntos dentro de las imágenes y proporciona una estimación de dónde podrían estar los puntos en la siguiente secuencia de imágenes. De esta manera, es como generan un fotograma intermedio incrementando la sensación de fluidez. Y como podrán suponer, esta tecnología del Optical Flow o flujo óptico es una que ya tenemos desde hace bastante tiempo. De hecho, si algunos de ustedes que nos están viendo realizan edición de video en Premiere o en general editan video, se habrán dado cuenta de que hay una opción al momento de mandar a renderizar que te permite utilizar esto. Pero ahora, regresando al tema de FMF o Fluid Motion Frames, lo que más nos gusta de esta tecnología es que podemos activarla directamente desde el panel de Adrenaline con un solo clic. Todos los juegos que funcionen con DirectX 11 y 12 van a ser automáticamente compatible con esta tecnología. Y pues prácticamente todos los juegos del mercado hoy día la tienen, así que básicamente vas a poder utilizarlo con todos los juegos. Puedes hacerlo funcionar en juegos ya muy antiguos, como por ejemplo GTA V, que aunque no lo aparenta o no lo queremos aceptar, ya tiene más de 10 años en el mercado. Todo esto puede ser un antes y un después como lo incorporen en las consolas de actual generación, porque de hecho estas comparten la arquitectura RDNA2, que tienen la Radeon RX 6000, que de momento son el requisito mínimo para hacer funcionar esta tecnología. Pero recordemos también que FSR 3, Frame Generation, puede utilizarse incluso en la Radeon RX 5000. Solo el tiempo nos dirá si por fin deciden incorporarlo en las nuevas consolas o tendremos que esperar hasta la siguiente generación. O bueno, ahora aparentemente el refresh que vamos a tener. Ahora vamos con lo malo, porque no todo es miel sobre hojuelas. Esta tecnología tiene varios problemas, entre ellos el más destacable es el ghosting. De hecho la propia AMD recomienda encarecidamente llegar al menos a 55 FPS a 1080p, o 70 FPS para 4K y 1440p. También está el tema de la latencia que provoca todo esto, es decir, el tiempo de diferencia que existe entre dar clic en mi mouse y que la acción se vea reflejada en la pantalla. De hecho, tanto Nvidia como AMD han lanzado tecnologías para combatir dicho problema con reductores de latencia. En el caso de AMD tenemos Antilag y Antilag Plus, que esperemos que ya pronto regrese, y por el lado de Nvidia tenemos Reflex. Ambas lo que hacen es forzar a la GPU a que sea tan responsiva como sea posible. En este caso lo que hacen es recortar la cola de renderizado o render queue, eliminando la lista de espera de fotogramas que esperan a ser mostrados en la pantalla, para mostrar únicamente lo que se está trabajando en tiempo real. Como habrán notado, también es un tema muy importante la arquitectura como tal. Entonces, pues ya vieron las RX 530, 580, 590. Estamos seguros que muchos de ustedes todavía tienen estas tarjetas. Entonces estas, pues tristemente, no van a poder hacer funcionar fluid motion frames, al menos directamente desde el driver. Y pues muy probablemente tampoco puedan hacer funcionar el frame generation que incorporen directamente los desarrolladores en el juego. Otros que tampoco entran en el juego van a ser los APUs de serie 5000 para atrás. Es decir, que tu APU con tarjeta gráfica Vega, pues tampoco podría hacer funcionar bien esta tecnología. Las que sí van a poder hacer funcionar estas tecnologías, es decir, los APUs, son los nuevos de serie 8000, que por cierto, ya tenemos la revisión de los mismos y les podría estar saliendo aquí o por algún lado se los pondremos. Ahora, regresando con el tema de lo malo de frame generation, es que en el caso de ambas implementaciones, sí, también DLSS 3 y 3.5, suelen tener problemas de artefactos de imagen, resultados del proceso de optical flow, que no siempre es capaz de entender o detectar los valores de vectores de movimiento, especialmente en movimientos bruscos de cámara, así como en cualquier tipo de juegos FPS. Entonces, como podrán suponer, pues esta es una de las razones por las cuales no se recomienda en este tipo de juegos, ya que aparte de la latencia que genera este proceso, pues distorsionas la imagen. Entonces, imagínate, prácticamente le estás dando a una figura deformada en el juego. Y bueno, ahora ya solo para finalizar, me queda preguntarte, ¿ya sabías cómo funciona esta tecnología de AMD? ¿Piensas que va a cambiar el gaming en consola? ¿Se quedarás para siempre con nosotros? ¿O tendremos otras tecnologías que las reemplacen? Por favor, déjenlo en los comentarios. Realmente nos interesa saber lo que ustedes opinan y lo que quieren en sus equipos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Ya saben, ahí andamos en prácticamente todas. Yo soy Benjamín y estamos en el viaje.